Muy buenas tardes, ¿cómo están en este nuevo coronavirus día 26 de junio? Estamos comenzando este nuevo programa. Hoy día tenemos a el profesor Adria. Vamos a estar hablando con él un reto más. Así que, Dafne y Apolo, ¿cómo estás? Dafne, Dafne y Apolo. Bueno, les cuento, hoy día tenemos a profesor Patolin. Saludos, ¿cómo estás? Patolin. Drew del Ángel. Hoy día estamos con Fernando Adria, abogado constitucionalista, presidente de un partido nuevo que se llama Fuerza Común. Vamos a estar conversando con él, que es una de las personas que más sabe de nueva constitución. Treven, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cabros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Joaquín? Patolin, saludos compañeros ahí. Bienvenidos a todos los compañeros, las compañeras, todos los amigos que se van sumando. Nicole. Estamos en un programa número 46 desde Coronavivo. Ha sido todo un viaje, ya lo hemos dicho en varias oportunidades. Y estamos muy contentos que tenemos ahí dos auspiciadores, acuérdense de eso. Tenemos a Aure Ediciones con algunos libros. Siguen la cuenta Aure Ediciones Chile. Este es Trepala de la Pampa. Estamos regalando ahí entre medio uno de los libros. Vean ahí las historias del feed y también mis historias y van a poder ver los libros que estamos dando. Y también tenemos a los chiquillos de Apícola Lonquén. También siganlo en las redes, Apícola Lonquén. Amigo Perinilo, no te puedo aceptar la invitación. Estamos esperando a Fernando Atria, ahogado constitucionalista hoy día en el natalicio de Allende. Que va a ser bien llamativo conversar un poquito sobre eso. Y lo estamos esperando a que se conecten unos minutos más. Son las 17.28. Mi computador se cambió la hora. Vamos a ver si lo... Don Fernando Atria, ¿cómo estás? Se acaba de conectar Fernando Atria. Vamos a mandar la invitación inmediatamente. Estamos listos acá para empezar este nuevo Coronavivo número 46. Ya llevamos 46 programas. Alejandra Matus, ahora Fernando Atria. Estuvimos con René Naranjo, con Jaime Coloma. Hemos estado con una cantidad de amigos del hip-hop, del mundo de la música. Ha sido bien válido pinta esta conversación acá en Coronavivo. GM Parra Silva, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos, director. Aquí vamos a aceptar. Víctor, saludos. Estamos delegando a Fernando Atria esta conversación en el nuevo Coronavivo acá en Insta Live. Mi-mo-re-nau. Mucha cantidad de gente se va sumando a esta conversa. Estamos esperando la conversación. Hola, Emilio. Fernando. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto. Estás. Muchas gracias por aceptar esta conversa. Además que es una conversa con mucha prosapia, ¿no? Porque tú vienes diciendo cuarenta y cuantos. Cuarenta y seis programas de Coronavivo. Insignes invitados que me han antecedido, ¿no? Sí, ha sido bien entretenido. Mira, yo lo digo de esta manera. Ha sido un viaje esto. Lo comencé a hacer ahora con el tema de la cuarentena, del coronavirus. Y de repente empezamos a llamar a los amigos, empezamos a tejer esta red, como llegué a ti también. Y se ha ido sumando y sumando gente. Cada vez más gente lo ve. Y ha sido bien entretenido también el viaje de poder conversar libremente, en cierto modo. Y sin tanta presión como de la televisión y los tiempos. Sí, sí. Así que yo aquí feliz a conversar. Oye, Fernando. Fernando, primero, tengo un montón de preguntas. Le pregunté a algunos amigos algunas cosas también ahí para conversar contigo. Yo te sigo en las redes sociales. Entonces, hay varias cosas que me interesan. Primero, hoy día es natalicio de Salvador Allende. Así es. 112 años. Sí, tú en el 2010 creo que te sumaste al PS. Sí. Y entiendo que también tu mirada política está más del centro a la izquierda. Entonces, ¿qué significa hoy día rememorar? Yo lo vi en Twitter también que lo rememoraste un poquito. ¿Qué significa hoy día eso? Bueno, yo creo que no puede negarse que el gobierno de Allende fue el intento más serio de hacer una transformación profunda en Chile. Que es una transformación que... Hoy no hemos quedado pegados con... Me pegué. Me quedé... Fernando, te escuché cortadísimo. Fernando, ¿se quedó pegado? Ahora sí. Ahora sí. Sí, creo que estamos ok. Yo por lo menos te veo bien. Yo también. Veamos, a ver. Parto de nuevo. Foca cero. Parto de nuevo. Por favor. Yo decía que el gobierno de Allende fue ciertamente el intento más serio y más decidido por hacer una transformación profunda en Chile. Por supuesto que hay mucho que aprender de por qué no resultó. Eso va de suyo, ¿no? Pero también creo... Y eso, de hecho, de esto se ha hablado muchísimo. Pero también creo yo hay que rescatar el... Primero, el esfuerzo, el intento. La visión de Allende de que una transformación solo podía ser a través de procedimientos institucionales porque de otra manera podía llevar a un resultado distinto. Y además la idea de que fue una transformación que no buscaba, que no entendía que la cuestión era alinear capacidades de negociación parlamentaria. Era una manera de ver que la política institucional era manifestación de una fuerza social que estaba detrás y que tomó tiempo de ir construyendo. Esa idea, que yo creo que es totalmente ajena a la manera en que nosotros hoy día entendemos la política, porque hoy día la política está totalmente desconectada de esa fuerza social, esa idea creo yo que es fundamental rescatar ahora a puertas del proceso constituyente. Oye, Fernández, tú levantaste fuerza común a un partido político para dar voz, en cierto modo, a la gente que no va a poder estar representada con este nuevo pacto que hay, donde no cualquier hijo de vecino va a poder presentarse, sino solamente si está vinculado a algún partido. Desde ahí, ¿cómo nace la fuerza común? ¿Cómo te has ido con él? Entiendo que hoy día no está inscrito, por la pandemia no se tiene la firma y el sueño se diluye un poquito de ser la voz de los que no tienen voz, en cierto modo. Bueno, a ver, no es una cosa que yo fundé, es un grupo de personas que hemos convergido, aquí convergen en fuerza común personas con las cuales estábamos dando la pelea que dimos dentro del Partido Socialista, pero también personas que, es bien curioso, en la reunión de fuerza común aparece gente que viene, por ejemplo, del Partido Socialista, es verdad, pero aparece mucha otra gente que su comentario inicial es, yo estoy aquí y hace seis meses, si alguien me hubiera dicho que iba a estar militando en un partido político, yo hubiera dicho están locos, ¿no? Porque hay muchas personas para quienes eso no era algo que estaba dentro de lo normal, ¿no? De lo que la gente normal hacía. Entonces, tiene mucha diversidad en ese sentido. Y yo creo que, ¿por qué? Porque yo creo que lo que intenta es interpretar esa fuerza social que irrumpió el 18 de octubre. Por cierto, la pandemia y las estrategias de separación, etcétera, que han sido necesarias, han afectado la capacidad de, o sea, las campañas de recolección de firmas, y estamos en eso, estamos más lentos de lo que pensábamos, pero seguimos decididos a qué vamos a seguir tratándolo porque creemos que podemos hacerlo, no es fácil, pero podemos hacerlo. Y yo creo que es fundamental, o sea, que algunas de estas iniciativas sean exitosas. O sea, yo estamos levantando Fuerza Común, yo espero que Fuerza Común sea exitosa, pero creo que es muy importante entender que si ninguna de estas iniciativas, porque Fuerza Común no es la única, es exitosa, lo que va a pasar va a ser que esa fuerza que irrumpió el 18 de octubre no va a tener cómo participar en el proceso constituyente y se va a quedar afuera. No se ha afiliado ningún partido. Exacto, porque lo último que, a muchas de esas personas, lo último que pensarían es ser candidatos o apoyar candidatos de los partidos tradicionales, porque parte del movimiento del 18 de octubre tenía una dimensión destituyente de la política institucional. Entonces, si no... Sí, la quieren matar. Exacto. Y parte interesante de entender lo que empezó a pasar el 18 de octubre es entender por qué esa indignación tan profunda. Pero, de modo que, si no hay maneras alternativas a los políticos tradicionales, a través de los cuales se pueda canalizar esa fuerza social, entonces esa fuerza social simplemente se va a quedar afuera. Y que se quede fuera del proceso constituyente creo que es una muy mala noticia, por cierto, para esa fuerza social que irrumpió para cambiar Chile y también para el proceso constituyente. Así que yo espero que esto sea exitoso y en eso estamos, estamos trabajando para eso. Y, bueno, yo invito a todos los que ven este podcast a que vayan a mirarlo. Fuerza común.cl. Primero, estoy pensando en las firmas. ¿Solo son presenciales? ¿No es virtual? No, ahora puede ser virtual, precisamente. Con firma electrónica, con clave única, se puede hacer desde el teléfono. Y, entonces, hemos estado trabajando intensamente para levantar un sistema que reciba a las personas que entran a la página y la conduzca o la ayude durante el proceso hasta que firme con su firma electrónica. Eso está todavía como en marcha blanca, pero estamos avanzando en eso, precisamente porque se puede. Y solo para avanzar un poquito más en eso, si yo soy militante de un partido, no me puedo sumar con ustedes. O sea, no puedes ser militante y firmar por fuerza común, pero sí puedes renunciar al partido en que militas y después de eso firmar por fuerza común. Ya, eso es interesante. Y ahora en términos prácticos, como fuerza común, porque entiendo que fuerza común, yo me estuve mirando algunos de los más connotados que están vinculados a este movimiento. ¿Cómo piensan hacer la bajada a lo popular, al manifestante? ¿Cómo piensan llegar a ello? Porque seguramente ganarle los votos a la UDI, a la ARN, ganarle el terreno es bien complejo. O sea, yo creo, y esto vale para fuerza común, pero también vale para el proceso constituyente. Aquí la respuesta es la misma. Yo creo que en la medida en que en el proceso constituyente participe las mismas personas que participan en las elecciones tradicionales, o sea, entre 40 y 50% que vota, bueno, nada nuevo va a pasar. O sea, si participan las mismas personas, va a pasar más o menos lo mismo que ha pasado hasta ahora. La diferencia de lo que puede pasar en el proceso constituyente la vimos desde el 18 de octubre, porque desde el 18 de octubre irrumpió, yo creo, una buena parte, esa buena parte de la población que ya está hasta la colonia de la política institucional y que no participa. Entonces, si esos ciudadanos se activan, yo creo que todos los cálculos electorales, tanto de los partidos, cómo se inscriben o no se inscriben, cómo cuáles son los resultados que van a tener las elecciones, todos esos cálculos quedan en suspenso. Porque evidentemente los cálculos que valen para una elección en que vota el 45%, no valen para una elección en que vota el 80% o el 90% de los chilenos. Y eso vale tanto para el resultado del proceso constituyente, como para los intentos como los de Fuerza Común por hacerse un espacio político. Hacerse un espacio político entre ese 40%, yo creo que es muy difícil. Pero hacerse un espacio político tomando en cuenta el 80% o el 90%, es completamente distinto. Oye, y bueno, la política tiene que ver con los acuerdos. ¿Fuerza Común está dispuesta a llegar a negociar hoy día con la izquierda y con el Frente Amplio, con la izquierda, con la nueva mayoría? ¿Está dispuesto a negociar? O sea, nosotros entendemos que lo que se necesita es una fuerza que tenga una visión constituyente, una visión de la nueva constitución y que esté dispuesta a actuar de una manera distinta de la tradicional. O sea, Fuerza Común, nosotros decimos y tratamos de mostrar con lo que hacemos, que es un partido que responde más a la lógica de la política por venir bajo la nueva constitución, que la política de los últimos 30 años. Ahora, parte de esa política, parte de la política que tiene que hacerse es, bueno, es articular una fuerza más grande que la que uno tiene, ir construyendo. Por eso yo te decía, a propósito de la unidad popular, de que la unidad popular no fue el resultado de que directivas de partidos justo antes de la elección presidencial se pusieron de acuerdo. No, la unidad popular fue un proceso que tomó más de 10 años, un largo proceso de construcción de un poder. Y eso es lo que, esa es la manera en que tenemos que pensar las cosas. Entonces, claro, la cuestión aparece en, ¿vamos a estar dispuestos a llegar a acuerdos? Bueno, uno no puede responder esa pregunta tan en abstracto, ¿no? Bueno, algunos acuerdos, o sea, si se trata, por ejemplo, de defender el plebiscito y el proceso constituyente de los intentos de la derecha de no realizarlo, bueno, hay un espacio para llegar a acuerdos hasta con Mario Desborde. ¿Me entiendes? Si se trata de defender el proceso constituyente, yo no tendría ningún problema, o sea, no le haría asco a juntarme con quien sea con la finalidad de defenderla. Así de importante es. Por supuesto, si se trata de levantar una plataforma para la convención constitucional acerca de la nueva constitución, eso tiene que suponer un acuerdo más preciso en cuanto al contenido a ser defendido. Y, por supuesto, en cuanto a la historia que los agentes tienen, ¿no? O sea, los agentes políticos no son solamente las ideas que hablan, sino también la historia que tienen. Y yo lo recédebo. Claro, claro. O sea, yo tengo... Nosotros, parte del grupo, como te dije, que está en Fuerza Común, es gente que viene del Partido Socialista porque tiene una crítica muy profunda a la manera en que el Partido Socialista ha actuado en las últimas décadas. Entonces, no es cosa que uno puede simplemente ignorar todo eso. Y todo eso tiene que ser evaluado en su momento, de modo que, yo diría, uno no puede dar una respuesta abstracta y genérica. De decir, sí, vamos a llegar a acuerdos, no, no vamos a llegar a acuerdos. Pero hay que decir... ¿Va a vender de qué? Bueno, sí, sí. Y cuán creíble es en las circunstancias el contenido del acuerdo al que se está llegando. Claro, sí. Oye, y dentro de eso, en teoría viene en octubre. El 25 de octubre deberíamos tener elecciones. Hoy día la derecha lo quiere correr, lo quiere modificar, está tirándolo para abril, hay que ver en los casos. Tenemos que defender... Con dientes y unes. Tenemos que hacerlo ahora. Bueno, o sea, yo creo que hay que defender la realización del plebiscito. Está bien, dadas las condiciones actuales, y de hecho, dada la manera bien poco eficaz con la cual el gobierno ha llevado la estrategia sanitaria, no puede excluirse ahora que en octubre todavía tengamos este problema. Eso podría pasar. Y yo creo que en ese caso uno no puede decir, aunque eso signifique que va a haber un contagio enorme en todo el país, vamos a hacer el plebiscito el 25 de octubre. No, eso es irresponsable. Lo que sí tenemos que decir, creo yo, es, uno, defender de modo irrestricto la realización del plebiscito. Ya escuchamos a Longueira que decía, no, mejor no hagamos el plebiscito y vamos a admitir a la convención. Todo eso son voladores de luces. ¿Cuál es la trampa? Es bien profunda la explicación, creo yo. Yo creo que el éxito del proceso constituyente va a depender de si en ese proceso hay fuerza popular. Por eso yo te decía, si vota el 40% en el plebiscito, yo creo que no va a haber proceso constituyente. O sea, quiero decir, si vota el 40% va a haber proceso en el sentido formal, o sea, va a haber una elección después para la convención, va a haber una convención, pero de esa convención va a salir una constitución que va a ser en el fondo una reforma de lo que tenemos. No va a ser de verdad una nueva constitución. Si vota el 80% o el 90% de las personas en el plebiscito, entonces sí va a haber proceso constituyente. Así de importante es. Y por lo mismo, si no hay plebiscito y vamos directo a una convención constitucional, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no va a haber fuerza popular ahí porque va a haber la impresión de que esto es todo un tongo. Y entonces, para esa convención va a votar el mismo 40% o quizá menos que vota siempre. Los mismos de siempre van a sacar los mismos de siempre. Exacto. Y entonces va a ocurrir lo mismo de siempre. En un círculo. Por eso, entonces yo creo que la derecha que no quiere el proceso constituyente, no hay que olvidarse que la derecha dio un golpe de Estado para tener esta constitución. O sea, no seamos... Como la derecha no quiere el proceso constituyente porque sabe que de cualquier proceso constituyente de verdad va a salir algo que es mucho peor para ellos que esta constitución. Porque va a ser mucho mejor para el país. Sí, porque le va a reventar a ellos la fuerza y la posibilidad de... Evidente. La posibilidad que ellos tienen de muñequear, claro. Ellos solo pueden perder y por lo tanto entonces lo que quieren es torpedearlo y lo torpedean o directamente, acuérdate tú que hace una semana el presidente de la República decía que por razones económicas, por la crisis económica, podría ser que no pudiera hacerse el plebiscito, ¿te acuerdas? Entonces, o lo torpedean... Porque era muy caro levantar el plebiscito. Exacto. Entonces, o lo torpedean directamente o ahora están torpedeándolo ahora de modo oblicuo, ¿no? No atacándolo, sino diciendo, no, es tan importante que saltémonos del plebiscito. Pero eso en el fondo es para que se convierta en un proceso que sea una pura forma en que, como tú decías, participen los mismos de siempre y hagan lo mismo de siempre. Sí, sea el mismo círculo. Y dentro de eso, en teoría, en teoría, solo en teoría debería venir o lo que proyectamos es una revuelta 2.0. Debería venir algo fuerte después de todo esto, más con la rabia acumulada. Yo creo que sí. ¿Cómo va a quedar, cómo la rabia, el odio, la violencia, todo lo que viene por todo lo que está pasando y lo que pasó, ¿podría afectarle el proceso constituyente? Es que yo creo que viene una cosa más, que venía también o irrumpió el 18 de octubre. Y que claro, que hoy día no es el momento más adecuado para eso, pero yo creo que en el 18 de octubre lo que había era esperanza. Esperanza no quiere decir la idea de que todo va a ser ideal y que vamos a vivir en el paraíso. Por supuesto que no, ¿no? Esperanza quiere decir a través de la acción política podemos hacer que Chile sea distinto. Esa idea yo creo que estaba completamente fuera de la política chilena hasta el 18 de octubre. Nosotros sabíamos que a través de la acción política no se podía cambiar, que daba lo mismo cuánta gente marchara contra la AFP. La AFP iban a seguir ahí porque eran como la cordilla de los Andes. Pero el 18 de octubre y muchas de las descripciones de lo que ocurrió ese día lo muestran, yo creo que cambió algo. Por eso se decía tanto, Chile cambió, Chile despertó. Algo cambió que hace que ahora sí importa porque ahora sí políticamente podemos actuar para hacer Chile distinto. Entonces, yo creo que ahora, por supuesto, este, el momento en que todavía no sabemos si hemos llegado al pic de la pandemia, no es el momento de la esperanza, por supuesto, este es el momento de la noche oscura, este es el momento en que estamos viendo que va a haber daños, o sea, que va a haber consecuencias económicas, sociales, sanitarias graves y que no van a ser disminuidas por lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Pero yo creo que cuando pase la emergencia, esa idea de que políticamente podemos hacer que Chile sea distinto va a resurgir porque muchas de las razones que llevaron al estallido se hicieron más evidentes, no menos evidentes, durante estos meses, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, hoy día no puede decir que no se tenía razón. Exacto. Hoy día no se puede decir, no, porque antes se decía, no están inventando, pero hoy día no puede decir que no tenía razón. O nos decían antes, hace uno o dos meses, nos decían, no, si para solucionar los problemas sociales no se requiere cambio constitucional y ahora resulta que no se puede derogar, no se puede acabar la AFP porque es inconstitucional, no se puede extender el postnatal porque es inconstitucional, todo es inconstitucional de nuevo. Sí, de hecho, algunos decían que hay que hacer un par de leyes si con eso lo solucionamos, no es problema. Y ahora la constitución está en todas partes y no se puede hacer nada. todo lo que se pretende hacer para enfrentar los problemas sociales, todo es inconstitucional. Entonces, yo creo que la verdad es que el argumento ya está, o sea, ya la cuestión está decidida en términos argumentales, ¿no? Falta que cambie políticamente. ¿Qué dijo, qué dijo, donde no dijo el presidente el otro día contra el Congreso? ¿Qué dijo en ese minuto? Pero dime lo que no dijo. No, o sea, lo que no dijo, o sea, lo que dijo es, nosotros creemos que todos estos proyectos son inconstitucionales, ¿no? Pero nosotros no queremos pedir que los declaren inconstitucional, queremos que lo hagan ustedes, porque el que pida que los declaran inconstitucionales pierde, porque la constitución, como yo decía en una columna el miércoles, la constitución ya está muerta. El que sabe en defensa... Estar con ese muerto. Exacto. Por eso, entonces, a mí me sorprendía tanto el gobierno reclamando, el presidente reclamando de que estos proyectos inconstitucionales, y la cuestión obvia es, ellos tienen su propio tribunal constitucional, ¿por qué no van al tribunal constitucional para que el tribunal constitucional los declare inconstitucionales? ¿Me entiendes? ¿Por qué no lo hacen? Y la respuesta es porque la constitución, como está muerta, el que sale en defensa de la constitución hoy día va a tener que pagar un costo político. Y Piñera sabe que para qué va a pagar costos que no necesita pagar. Entonces, lo que él quiere es que otros salgan en defensa de la constitución. Este punto, el que mencionaba Moreira, que hace una semana dijo eso. Notable, Moreira. Exacto. El gobierno nos viene a decir a nosotros opónganse a estos proyectos porque son inconstitucionales y nosotros, obedientes, nos oponemos, decía Moreira, y después resulta que el gobierno se arregla con la oposición, llegan a un gran acuerdo y nosotros quedamos colgados de la brocha. Entonces, en algún momento, hasta la UDI empezó a decir, no, ¿por qué nosotros vamos a ser los que pagamos los platos rotos? O sea, dijeron, nos están utilizando carne cañón, somos carne cañón. Sí, pobrecita la UDI, ¿no? Sí, claro, bueno, siempre. Y dentro de eso, en términos más de la guata, Fernando, con la revuelta social, a mí me gusta decirle más revuelta social que estallido social. La revuelta del 18 de octubre, a ti, en términos más personales, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la guata? ¿En la esperanza? ¿En la emoción? No, a mí me, yo lo encontré, o sea, a mí me, me sorprendió, debo decirlo, o sea, yo, yo, yo veía venir algo como esto, pero claro, no el 18 de octubre, evidentemente, no el 18 de octubre y cómo ocurrió. Yo lo veía venir, o sea, yo había dicho, yo dije como el 2013 que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas, ¿no? Y salió a la derecha a acusarme a mí o a Bachelet que hablaba a través mío para amenazarlos a ellos, pobrecitos, con un golpe de Estado, puras tonteras, ¿no? Pero era esto, era esto, ¿no? Entonces, yo, era, yo creo que era, era evidente que el sistema político chileno se encaminaba a una crisis porque era cosa de ver, estaba cada vez más deslegitimado. O sea, no es normal que los parlamentarios no puedan simplemente aparecerse en una reunión pública en algún lugar, que era la situación en la cual estaban. O sea, ellos no pueden ir, no pueden ir. O por lo menos, si iban a ir, tenían que mandar una, un grupo de antes que tanteara cómo estaba la situación, pero la idea de que un parlamentario... Tenían que mandar una avanzada, hablar con los dirigentes, negociar con ellos previamente. Exacto. Entonces, pero la idea de que un parlamentario simplemente llegara así, plop, a una reunión social, no, no era peligroso. Y eso, evidentemente, no es sano para un sistema político. Entonces, eso se veía venir. Por supuesto, la forma en que ocurrió, la radicalidad con la que ocurrió fue sorprendente. Y en ese sentido, yo creo que lo que mostraba era que había fuerza para producir un cambio. Y eso creo yo era, bueno, yo creo que ahí volvió la esperanza a la política chilena y a mí también, naturalmente. De hecho, es cosa de pensarlo, el estallido o la revuelta, bien, fue el 18. No pasó un mes y ya todos los cerrojos que habían protegido la Constitución Tramposa por 30 años desaparecieron. Menos de un mes después ya todos, todos estaban celebrando, celebrando que iba a haber un plebiscito constituyente. Hasta Alamand estaba feliz de que iba a haber un plebiscito y de hecho Alamand decía que iba a votar que apruebo, ¿te acuerdas? en esos primeros días. Los Ladín, los Sandón, todo eso son todos camaleónicos, pero también están buscando un espacio en la Constituyente, o sea, no son tontos. Una vez que sube tanto dicen, bueno, si no nos metemos, no nos metemos. Eso muestra cómo la revuelta del 18 de octubre cambió todo. O sea, no nos olvidemos, cuatro años antes, el propio ministro del Interior de Bachelet, no de la UDI, de Bachelet, decía que un plebiscito constituyente era un atajo raro, ¿te acuerdas? Atajo raro era la expresión cruzada. Y ahora, entonces, menos de un mes después de la revuelta, todos estaban de acuerdo en que era tan buena idea que hubiera un plebiscito constituyente. Eso muestra cómo la irrupción del pueblo cambió todo. Y lo que pasa, lo que queda por ahora por delante, es, bueno, realizar esas posibilidades. Esa es la tarea que queda por ahora. Oye, Fernando, y con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos, yo estuve hablando con Jorge Ortiz, que anda por ahí, estuve hablando también con una fotorreportera que es la Nicole Cramp que sufrió la pérdida de la visión de un ojo. ¿Qué te parece que Mico lo deslegitime, que diga que no pasaron o que no fueron sistemáticos? ¿Qué te parece todo eso? Jorge, Jorge es del Instituto de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Saludo a Jorge. Con él hicimos el contacto para llegar a Tivo. Bueno, yo creo que el desempeño de Sergio Mico a la cabeza del Instituto de Derechos Humanos ha sido bien lamentable. Creo que, o sea, yo creo que por supuesto que el modo en que actuaron las fuerzas de seguridad, carabineros, las fuerzas armadas cuando estuvieron en eso, por supuesto que califica como violaciones reiteradas a los derechos humanos. La cuestión de sistemáticas reiteradas, en fin, o sea, también, yo creo que la cuestión es legalmente indiferente porque la ley trata a las violaciones sistemáticas del mismo modo que a las violaciones reiteradas, reiteradas o sistemáticas. Así que la verdad es que toda esa discusión es una discusión de segundo orden porque, o sea, es un poco ridículo que la subsecretaria de derechos humanos salga diciendo, como lo dijo después del informe, no sé si de Human Rights Watch o alguno de eso, así como diciendo, sí, fueron reiteradas pero no sistemáticas. Entonces, es como una tomadura de pelo, ¿no? Entonces, por supuesto que yo creo que hubo violación a los derechos humanos, eso es lo que importa y eso tiene que, habrá responsabilidades y ya llegará el momento en que esas responsabilidades tendrán que ser efectivas, por cierto que sí. Sí, igual es bien complejo y dentro del contexto que viene dentro de la nueva constitución y el proceso, ¿cómo volvemos a darle desde la ciudadanía la legitimidad a la institución que creo que es algo clave para creer también en la nueva constitución? ¿Sabes tú? Yo creo que esa es una súper pregunta porque yo creo que ese es todo el sentido de la nueva constitución. O sea, cuando uno ve la situación actual, pongámosla de la siguiente manera, cuando uno ve lo que ocurre en la política institucional, en el Congreso, cuando se votan proyectos de ley, se discuten, etc., uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y yo creo que es bien obvio que los actores en la política institucional no crean el poder que usan, ese poder viene de afuera. Por ejemplo, la derecha en la política institucional maneja el poder que le da el hecho de que cuando ella habla, quien está hablando es el poder económico. Entonces, eso le da poder a la derecha. Entonces, no es que sean los, no sé, 15, 20 diputados de la UDI los que tienen el poder. Esos diputados tienen el poder que tienen porque a través de ellos actúa el poder de la derecha económica, del capital. ¿Qué tiene la izquierda para oponer a eso? Bueno, en principio, lo que debería tener es el poder de la sociedad, el poder del pueblo, de estas demandas sociales. Deberían estar vinculados, deberían estar de una forma vinculados. Exacto. Y hoy día, el drama hoy día es que ese vínculo está totalmente roto. ¿No? El vínculo entre sociedad. De hecho, no existe. Exacto. Pero fíjate tú la consecuencia que no exista porque el vínculo entre la derecha y Casa Piedra ese está tan sano como siempre ha estado. Entonces, la derecha tiene su fuente de poder intacta. Pero la izquierda no tiene poder alguno. Disculpa. Bueno, la izquierda dejó la organización social, la soltó hace mucho tiempo y pasó que, no sé, la UDI se vinculó a las organizaciones sociales de base. O sea, tienen un vínculo tremendo. Por ejemplo, yo soy de Puente Alto y RN y UDI tienen un vínculo tremendo con las juntas de vecinos. Las tienen todas tomadas, les dan trabajo en la Muni, vinculan a las juntas de vecinos y las tienen atrapadas. No se puede mover de ahí porque le dan cosas. Exacto. Entonces resulta que en esta confrontación o en este conflicto ¿cuál es el poder que las fuerzas transformadoras manejan en la política institucional? Respuesta. Ninguno. Porque el único poder que podrían manejar es el poder que viene de las demandas sociales de transformación y esa sociedad no está dispuesta a actuar a través de la política institucional. Porque ya han aprendido que la política institucional no da respuesta a sus necesidades. Entonces, si la nueva constitución no restablece el vínculo entre sociedad y política institucional, entonces no va a ser de verdad. Esa es la cuestión central. ¿Y ahí cómo aseguramos el orden democrático siendo que la derecha tiene el poder? ¿Cómo lo aseguramos? Bueno, los 30 años pasados muestran a través de la... y que la solución no va a venir a través de la política institucional. Entonces, ¿cómo pudimos avanzar? O sea, es cosa de ver. ¿Cómo pudimos avanzar? Bueno, cuando el pueblo decidió salir a las calles y actuar directamente en la revuelta. Y por eso es tan importante en el proceso constituyente. Si el proceso constituyente es un mero ejercicio de poder institucional, entonces no va a pasar nada. Va a ser lo mismo de siempre. Entonces, para que sea de verdad, necesita que en ese proceso, en el proceso constituyente institucional, haya fuerza social. Que esta fuerza que lo hizo posible esté ahí. Por eso la importancia de que proyectos como el de Fuerza Común tengan éxito. Para poder llevar a ese proceso constituyente la única fuerza que de verdad puede hacer una diferencia. Que no es la fuerza de la capacidad negociadora de tres o cuatro diputados. No, no, no. Es la fuerza del pueblo. Ahí debería estar el tema de la paridad, deberían estar los pueblos originarios. Ese debería ser el fin, ¿no? Bueno, eso son todas maneras, creo yo. Esto es muy importante. Todas esas, eso que originalmente se identificaban como problemas del proceso constituyente, que no iba a haber paridad, que no iba a haber pueblo originario, etcétera, eran una manera de decir nosotros queremos que el proceso constituyente sea como la política que va a venir después de la nueva constitución y no como la política de los últimos 30 años. ¿Y para qué? Para que sea un proceso que atraiga y que muestre que es útil a los ciudadanos, para que participen, para que se involucren. Y por eso yo creo que... Para volver a creer. Exacto, exacto. Y por eso yo creo que es tan importante la señal... No, no la señal. La lección que nos han dado a que nos dio el movimiento feminista. Porque frente a todas esas limitaciones que las tiene, por supuesto, ¿no? Hay mucha crítica al acuerdo por su contenido. Yo creo que el acuerdo es una oportunidad, pero por supuesto que tiene problemas o tiene limitaciones. Entonces, algunos dicen... Espérame, es que ese es el punto. Algunos dicen... Bueno, como tiene esas limitaciones, no es de verdad, hay que rechazarlo. Eso dicen algunos. Y yo los respeto, estoy en desacuerdo. Pero fíjate lo que hicieron las feministas. En vez de decir no tiene paridad, por lo tanto, hay que rechazarlo. No, no, no. En vez de decir eso, lo que ellas hicieron fue decir, mire, la convención constitucional va a ser paritaria o no va a ser. Y nos vamos a movilizar para lograr que sea paritaria. Y entonces, las limitaciones que el proceso constituyente tenía pueden ser vencidas a través de la movilización y acción política. Y las feministas lo lograron y vamos a tener una convención paritaria. Entonces, ahí nos están... Ellas nos están enseñando cómo enfrentar estas otras limitaciones. Porque es verdad que tiene limitaciones. No es un proceso ideal. Nunca los procesos son ideales. La cuestión es, es un proceso que contiene una oportunidad susceptible de ser aprovechada. Y yo creo, como te digo, yo creo que las feministas ya nos han mostrado que sí, que contiene una oportunidad susceptible de ser aprovechada. Solamente en la medida en que en ese proceso haya fuerza popular. Claro, igual sigue siendo la calle. Sigue siendo la calle la forma de manifestarnos, de decir, bueno, las feministas dicen, oye, somos dos millones en la calle, escúchenlo. Sí, o sea, hoy día la calle es la manera en que se designa a la movilización popular. Sí, pero la democracia supone eso. Nosotros nos hemos acostumbrado a una forma de democracia que entiende de que la movilización popular es un problema. Y eso, lo único que muestra es que nosotros hemos transformado la patología en normalidad. Porque ese aislamiento de la sociedad, esa política que funciona en claustrada en sí misma, eso es una patología. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a que esa es la normalidad. Y que entonces, cuando hay movilización y hay presiones del pueblo hacia la política institucional, ah, no, eso son presiones ilícitas, eso es impropio, eso son funas, eso es linchar en la plaza pública. Todas esas sandeces es una demostración del grado en que nosotros hemos transformado lo patológico en normal. Y lo que necesitamos... Claro. Eso, necesitamos volver a llamar patológico a lo patológico. Y tenemos que salir a la calle definitivamente a hacer las presiones por cada una de las cosas que queremos cambiar. Por cierto, por cierto, si no, no van a cambiar. Si ya lo sabemos eso. Claro, sí, si no hay ninguna posibilidad. Dentro de esa mirada, Fernando, nuevos líderes en la izquierda, en la nueva mayoría, o no sé, en esta... del centro de la izquierda, ¿dónde nos vamos a... ¿dónde nos vamos a tomar? ¿En qué momento? ¿De quién? Bueno, yo creo que... Yo creo que los líderes, los liderazgos van a ir surgiendo como consecuencia de la articulación del movimiento, del movimiento social. Yo no creo que uno deba decir... Esperar... O sea, el problema es la articulación del movimiento social. Si el movimiento social se articula, entonces van a haber liderazgos. Porque van a haber... Dada esa articulación, van a haber quienes hablen por esas articulaciones. Entonces, yo no creo que haya un problema especial de... O sea, no. Hoy día hay ausencia de liderazgos en la izquierda. Es verdad. Pero el problema... Ese no es el problema. Esa es la manifestación del problema. El problema es la falta de articulación política de la izquierda. Como no hay articulación política, no hay nadie que hable por esas articulaciones que no existen. Cuando haya esas articulaciones, entonces van a producir sus propios voceros, líderes, dirigentes, etc. Igual es bien llamativo porque el movimiento en la calle, el de Puente Alto, el de La Pintana, se declara... Se declara libertario sin alguien que se esté guiando. Es bien llamativo. El de Paquedano no tiene... No sigo a alguien. Yo voy porque creo que tengo que ir. Sí, sí. Eso es una cuestión bien interesante, súper profunda, porque yo tengo cierta distancia respecto de parte de eso, porque... O mejor dicho, es verdad, como dices tú, que el movimiento que... De la revuelta era un movimiento que no tenía líderes dirigentes, no tenía articulación política, diría yo. O sea, tenía articulación social. Existía en la sociedad, pero no tenía articulación política. Y yo creo que al principio, tú tienes toda razón, era... Esa falta de articulación política era vista como una fortaleza del movimiento. No como un déficit, sino como su fortaleza. Era como una hidra de mil cabezas. No hay nadie... No sirve cortarle la cabeza, porque si le cortas la cabeza salen tres cabezas. Sí, no podéis pararlo. No hay forma de pararlo. No puedo atacar a un líder para que no vengan más. Exacto. Y no solo no puede atacarlo, no hay nadie con quien negociar, no hay nadie a quien cooptar, no se puede... No lo puede encerrar. No lo puede encerrar. No lo puede encerrar. Exacto. Entonces, en ese primer momento, esta desarticulación política era vista como fortaleza, pero yo creo... Fíjate tú lo que significa desde el punto de vista del segundo momento, el momento constituyente. Porque para participar del momento constituyente, sí vas a necesitar articulación política. Y la vas a necesitar... No puede ir de otra manera. Exacto. Y el problema es que si tú no tienes articulación política, ahora ya esa falta de articulación ya no va a ser tu fortaleza, ahora va a ser tu debilidad. Entonces, la misma desarticulación que en el primer momento fue la fortaleza, hoy día amenaza con dejar a ese movimiento fuera del proceso constituyente. Y entonces hace que el proceso constituyente no sea de verdad por todas las razones que hemos hablado. No, y no va a ser válido, porque no va a tener la gente. No se va a avaliar. Eso. Entonces, yo creo que hoy día es fundamental encontrar formas de articulación política de esa fuerza social. Sí, igual ha sido tremendo. Desde el 18 de octubre del año pasado, el tema, por ejemplo, de los cabildos que se generaron espontáneamente en todo Chile fue proceso hermoso. Hermoso, sí. Estaba discursivamente la calle en la conversación. Sí. Lo que queríamos, lo que soñábamos y también mirando lo que venía. Sí. No, era un proceso increíble. Increíble. Sí. O sea, yo me recuerdo de la pandemia, pero avanzó maravilloso. O sea, era un proceso porque mucho se dice hoy día de que hay un déficit de formación, de educación cívica. Y yo creo que es verdad o formación ciudadana. Pero eso, pero yo creo que es verdad que hay un déficit, pero yo no creo que sea un problema demasiado grave. Porque yo creo precisamente que lo que estaba ocurriendo era un proceso aceleradísimo de autoeducación cívica. Sí, gigante. Eso es lo que estaba pasando. ¿No? O sea, ¿por qué estaban, habían, emergían como, como champiñones, digámoslo así? Es bonito, es bonito. Eso, para no sonar como quién era el que hablaba del puente que valía bueno, no sé, emergían como champiñones asambleas en todas partes, ¿no? Cabildo, asamblea, en juntas de vecinos, plaz. Yo me acuerdo haber ido a hablar a la calle sobre la constitución. ¿Por qué? Porque había una necesidad de entender el problema constituyente. ¿Por qué? Porque la cuestión venía, era importante. Entonces, ese proceso, claro, fue cortado bastante en seco por la pandemia. Algo de eso se ha podido mantener a través de nuevas formas como esta, supongo, ¿no? Sí, donde la gente se empieza a interesar un poquito más y a seguir la línea de lo que viene también. Exacto, pero yo espero que después de que pase la emergencia sanitaria ese proceso recupere cierto ritmo porque es bien importante. Sí, es bien, o sea, es sumamente necesario, vamos a estar súper coartados en los próximos años porque no nos vamos a poder juntar, vamos a tener que hacerlo en unos plenarios gigantes seguramente y uno de los grandes problemas que tuvimos en la realización de actividades de ese tipo es que los alcaldes y la línea de derecha no facilitaron los espacios públicos. Uno de los grandes problemas que tuvimos, yo estuve en Barrio Orgánica acá en la zona sur y no teníamos la opción de ocupar colegios, de ocupar las plazas hasta cierta hora, siempre había una problemática, entonces creo que también hay un llamado bien importante a cómo nos volveremos a juntar. Sí, por cierto, y a impugnar todas esas decisiones arbitrarias, o sea, para eso, para eso sirve tener abogados, ¿no? Porque cuando te niegan el uso, no, los abogados no son la panacea, ni mucho menos, pero para cosas como esa es bien útil tener un piquete de abogados que sea capaz de cuando hay decisiones arbitrarias que obstaculizan la reunión a la cual los ciudadanos tienen derecho, bueno, que sean capaces de presentar un recurso de protección porque eso suele ser relativamente eficaz y rápido. Así que mi consejo es un escudo. Sí, sí, es bueno, no hay que pensar que los problemas políticos se solucionan con abogados, es lo último que hay que pensar, pero tener un piquete de abogados en esos casos es bien útil. Sí, claro, porque ahí uno puede levantar la pelea contra el municipio desde la orgánica, no solamente desde el individuo. Por cierto. Y ocupar la ley en cierto modo también el derecho a la Junta y el derecho a pedirlo a la Junta. Totalmente, totalmente. Fernando, mira, llevamos casi 40 minutos hablando. Vaya, cómo se pasa el tiempo. En esta red nos quedan unos minutos más. Yo entiendo que también tú tienes que ir a otras actividades, por eso cambiamos y mudamos el horario para poder conversar conmigo. Entonces vamos a estar unos 10 minutos más para cerrar la conversación. Dentro de eso, dentro de eso, tengo para ti un libro que te voy a enviar, de ahí vamos a hacer la coordinación Magia Austral de Aurea Ediciones Chile, un libro de ciencia ficción de Sergio Fritz, principalmente una editorial chilena para que sigan las redes de los cabros que se llama Aurea Ediciones Chile y hacen ciencia ficción chilena. De hecho, tienen más de 25 libros editados. Así que esto vamos a hacer la coordinación para poder llegar allí a tu casita de Sergio Magia Austral. Muchas gracias. Lo primero. Y lo segundo, bueno, hay varias cosas que te quiero preguntar, pero hay algo relacionado con el chilezuela que sonó tan fuerte el año pasado y hoy día de una u otra forma lo estamos viviendo desde otra óptica. ¿Qué te pareció también esa campaña feroz que nos dio la derecha y hoy día cómo se da vuelta la tortilla? Sí, o sea, primero era una campaña ridícula, ¿no? Absurda. Bueno, con ese desprecio por la verdad que esas campañas de ese tipo siempre han tenido. De hecho, me permito vincularlo al plebiscito, ¿no? Porque lo que estamos empezando a ver de la campaña del rechazo, era más o menos parecido, ¿no? Era el mismo absurdo y que para la gente que tiene, la edad que tengo yo o más, o sea, yo tengo 51, 52 en realidad, yo tenía 20 años para el plebiscito desde el 88. Es la misma campaña que vimos para el plebiscito. El mismo miedo. Exacto. Y en imagen también es muy parecida, es muy parecida. La diferencia, claro, es que entonces hablaban de la Unión Soviética y no de Venezuela, ¿no? Pero todo lo demás es igual. Y yo diría, eso llama la atención sobre dos cosas. Primero, bueno, que Chile, o por lo menos la derecha, no ha cambiado nada en 30 años. Y la segunda observación es... En como 200 años, yo creo. Bueno, por cierto, por cierto, es verdad. Pero la segunda observación es que toda esa campaña del terror fue para el plebiscito del 5 de octubre y terminó siendo fútil, ¿no? La vencimos. ¿Y cómo la vencimos? ¿Por qué la vencimos? Porque votó como el 95% de las... Claro, exacto, por la movilización popular. Sí, pero claro, pero ahí también entre el 83 y el 89 hubo 200 manifestaciones. Por cierto, y eso también lleva a la otra observación. El plebiscito no fue un éxito de la franja, ¿no? No fue la franja, fue un proceso de movilización que se... que duró años, como tú lo dices, ¿no? Desde el 83 empezaron las protestas, probablemente desde antes incluso, ya venía el proceso de articulación política que llevó al plebiscito, o sea, al triunfo en el plebiscito, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender de lo que hemos hecho, hemos sido capaces de hacer en el pasado. Sí, ahí solo voy a hacer un alcance, bien llamativo el tema de las manifestaciones en la Panamericana, que se juntaban más de un millón, según mi padre, más de un millón de personas que fueron maravillosas las manifestaciones en esta época. Sí, además que eran las primeras manifestaciones de esa envergadura después de tanto tiempo. Sí, yo las recuerdo en primera persona. Oye, Fernando, ¿tú estuviste en algún momento en Plaza Dignidad en la revuelta social? ¿Fuiste? Sí, claro, sí, varias veces, sí. Sí, también había un ambiente increíble. De hecho, ya que estamos en Instagram, me permito informar que en el Atrialcado, que es una cuenta de Instagram que yo tengo con mi hija comentando las cosas que pasan, fuimos a celebrar el Año Nuevo a Plaza Dignidad, así que tenemos un video ahí. Sí, estuvimos ahí en el Año Nuevo en Plaza Dignidad. No, había un ambiente extraordinario, ese ambiente de esperanza, de que lo podemos hacer, que es una convicción tan nueva en la política chilena. Sí, algunos dicen que ese momento que tú mencionas que tiene el video en Atrialcado, debe ser uno de los momentos más hermosos ese año nuevo de la vida, haberse abrazado en Plaza Dignidad. Y eso tiene que ver con la esperanza. Sí, totalmente, totalmente. Y la esperanza tiene una cosa, yo creo que la política de los últimos 30 años había eliminado la esperanza. Y la esperanza volvió el 18 de octubre. Y eso, el efecto que tiene es un efecto brutal porque una vez que la política, la esperanza vuelve a la política, tú ya no la puedes eliminar de nuevo. No es cosa que tú dices, ya cabrón, se cierra el boliche, vámonos todos para la casa. Porque además, el pueblo chileno ya ha aprendido que cuando le di, la última vez que le dijeron eso, ya sabe cuáles son las consecuencias, ¿no? Sí, claro. Entonces, la posibilidad de que eso pase de nuevo, o sea, que la gente dice, ahora los políticos nos están diciendo que ya la hicimos, ahora nos podemos ir tranquilos a la casa para que ellos arreglen el asunto. O sea, la verdad es que es bien poco probable que eso sea eficaz ahora, porque ya estamos vacunados. Entonces, esta inyección de esperanza que fue el 18 de octubre yo creo que va a ser bastante irreversible. Sí, llamativo. Ya para cerrar, lo último, ¿qué te parece a ti tener 100.000 seguidores en Twitter y hoy día que tu voz se multiplique, que tengas 100 de RT, que mucha gente te escriba, que muchos bots, ¿qué te parece también esa red Millenials en cierto modo, que hoy día te hace tener mucha, mucha gente que está pendiente de lo que tú estás diciendo? Bueno, una enorme responsabilidad, por supuesto. Yo entiendo que esto no tiene que ver, no es una cuestión solamente de personal. Aquí lo que hay, yo creo que uno trata de transmitir un discurso o ideas que interpretan a otros y entonces uno asume responsabilidad por eso. el esfuerzo de fuerza común, que no es un esfuerzo mío, pero es un esfuerzo de articular una interpretación para lograr eso. Así que, bueno, es como te digo, yo siento una enorme responsabilidad, pero por otro lado es lo que hemos estado viniendo, haciendo, diciendo, uno puede, lo único que tiene para mostrar aquí, creo yo, es el pasado de uno, lo que uno ha hecho. Por eso, aquí hay una cuestión bien interesante de la política. En la academia, cuando alguien dice algo y uno ataca al que habla, eso es mal visto, eso está mal, ¿no? Porque en la academia, si alguien defiende un argumento, uno tiene que atacar al argumento, no a la persona. Al argumento. De hecho, cuando uno ataca a la persona, eso tiene una falacia que tiene nombre, se llama a dominan, ¿no? Pero en la política, la verdad, es que la apelación a la persona es perfectamente válida, porque en la política lo que hay son sujetos que tienen su historia, ¿no? Y que entonces uno dice, bueno, miren mi historia y me creen o no me creen, o sea, y créanme o no me crean. Mira lo que he hecho. Exacto, ¿no? O sea, en la política nadie aparece así, plop. Cada uno viene cargando con su historia. Entonces, respecto de la constitución, de la necesidad de una constitución, de lo que viene, del proceso constituyente, etcétera, bueno, lo que cada uno puede decir es, bueno, vean lo que yo he estado diciendo los últimos 10 años, los últimos 15 años, en fin. Estoy en la misma línea, no me he movido. Eso es. Claro, bueno. Yo he venido diciendo esto, claro. Fernando, lo último, lo último. Un compañero ahí, el Enzo, nos pregunta, ¿cómo hacemos participar a los manifestantes en la nueva constitución? Bueno, yo creo que hay, va a seguir habiendo, no ahora, porque ahora estamos en cuarentena, pero la cuarentena se va a acabar en algún momento, y ahí va a haber que volver a estar en la calle, evidentemente que sí. Pero yo creo que, como lo hablábamos antes, yo creo que a diferencia del primer momento, esa movilización, aunque es importante, no es suficiente. Ahora es fundamental que esa articulación, esa movilización, se dé alguna forma de articulación política. Tenga alguna cabeza, diga a alguien. Bueno, no necesariamente, o sea, o sea, cabeza no me refiero a particular, a alguien en especial, me refiero a alguien que los tome. Que tenga capacidad de acción política concertada. Si es, el poder político es la capacidad de mucha gente de actuar concertadamente, de modo tal que esa fuerza que tiene la movilización pueda dirigirse a un logro, que en este caso es una nueva constitución. Entonces... Bueno, solo para hacer una mención al padrino, ¿a qué pertenecer una familia? Claro, claro, no es la mejor analogía, pero... Pero yo creo que sin articulación política, porque el punto es, hubo mucha gente que decía, antes del 18 de octubre, decía, no, es que en Chile el problema es que el neoliberalismo ha penetrado en la subjetividad de las personas y ahora somos todos neoliberales. Y entonces ya no hay disposición a la acción política. Bueno, yo creo que el 18 de octubre mostró que todo ese discurso era falso, bien intencionado o no, pero falso. O sea, había, o sea, fuerza social hay, no es que no haya, no es que Chile no se convirtió en una sociedad poblada por individuos cada uno de ellos aislados del resto, ¿no? Había organización social, había capacidad de movilización, todo eso había. Entonces, no es que no haya poder social, lo que pasa es que ese poder social no tiene cómo traducirse en poder político para tener efectos institucionales. Y ese es, ahí está el bloqueo, eso es lo que hay que solucionar. Entonces, yo diría, hoy día es importante, cuando se pueda, cuando la emergencia sanitaria pase, es importante volver a movilizarse, pero hay que entender que en esta segunda etapa ya no es suficiente. Ahora necesitamos que ese poder social se pueda transformar en poder político y para eso necesita articulación. tremenda la conversación, Fernando, estaría toda la tarde contigo hablando, preguntándote, increíble, de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y también por la claridad y la fluidez en cuanto a la respuesta, eso también siempre se agradece porque nos hace mucho más fácil entender el proceso que estamos viviendo. Sí, gracias a ti, Emilio, y a través tuyo de poder hablar con toda la gente. Gracias por el libro, por cierto, a que leeré con mucho interés. Y si me permite, me gustaría decirle a las personas que vayan a ver la página de Fuerza Común, fuerzacomún.cl, nosotros estamos en nuestro propio proceso constituyente, que es un proceso de discusión sobre cómo es una articulación política apta de contener el espíritu del 18 de octubre, porque no es nada fácil, pero hay que hacerlo. Así que, ese proceso nosotros lo hemos pensado como un proceso poroso a la sociedad, o sea que no está, no es un proceso que está abierto solamente para los que ya firmaron como militantes, sino también hay mucha gente que mira esto con simpatía, o que puede mirarlo con simpatía, pero todavía no está dispuesto a dar el paso, y que entonces nosotros también están ellos invitados a participar, etcétera. Entonces yo les diría, vayan a darse una vuelta por FuerzaComún.cl, ahí y en nuestras redes sociales, aquí, en Twitter, etcétera, Fuerza Común, y ahí pueden ver las actividades que tenemos, el tipo de proyectos que estamos llevando adelante, y yo lo estimo lo haría a ver y en su caso, sumarse, por lo importante que es. Exacto. Participar, ser uno más. Bueno, ahí nos vamos, yo también estoy súper interesado, vamos a hacer la firma digital. Ah, ya, pues ahí nos vemos, ya, súper bien. Fernando, te pasaste, muchas gracias por el tiempo, que te vaya bien en la actividad que vas ahora, y de verdad, muchas, muchas gracias por haber podido haber hablado de esta forma contigo, te pasaste. Muchísimas gracias a ti, Emilio, muchas gracias. Ya vos, nos vemos, hasta luego. Chao, chicos. Chao. Chicos, varios preguntan ahí, nos alcanzamos a responder todo, fuerzacomun.cl lo primero, segundo, el vivo lo dejo guardado en arroba, Emilio el Mago, visiten la página, sigan, he estado entrevistando a mucha gente, llevamos 46 programas con este, mañana estoy con Moyeney Valdez, ex Mama Soul, así que ahí voy a estar tirando, vamos a ver si podemos sacar una segunda parte, muchas gracias chiquillos, al Vale, Juan André, Alfonso, al Ponchi, al Andrés, Dofimani, de verdad, el Diego, no sé, una cantidad de amigos que se están sumando, recuerden seguir a Aurea, Ediciones Chile, hoy día le dimos Magia Austral, al Profe, y también a Apícola Lonquén, síganla en arroba, Apícola Lonquén, los chiquillos amigos de las abejas, tenemos propóleo aquí para la voz, por eso estamos bien abrigados, muchas gracias Vero, Chino, saludos a la Serena, Álvaro, no sé, cambia, sí, se mueve un poco la cámara, pero es la forma más cómoda para poder mirar el computador, Álvarito, vamos a ver cómo lo arreglamos, ya chiquillos, que estén bien, sigan arroba Emilio el Mago, que es mi cuenta, y ahí estamos continuamente subiendo más material, y este vivo se queda ahí para que lo vean todos, el Profe ha entrenado un tremendo, yo creo que es clarísimo con la cantidad de cosas, y nada, estamos en Coronavivo, edición número 46, viernes 26 de junio, nos vemos mañana a las 18 horas, con Moyenay Valdés, ex Mamasoul, el lunes con el Mimo Tuga, a las 19 horas, y no me acuerdo quién más, el miércoles creo que está la Leona, Dofimani creo que es la Leona, parece que el miércoles, después tenemos, el Nacho Pop también está por ahí enganchado, no sé, está bien llamativo este Coronavivo, así que súmanse la cuenta, porfa chicos, Álvaro, Dofi, Tentáculo, mil, ahí podemos hacer alguna, alguna mención, amigos de Tentáculo, hablemoslo, no sé quién más, está conectado, Jorge Ortiz, muchas gracias también por la conexión, por haber hecho el vínculo, estamos esperando ahí, si sale el vínculo con la presidenta del Colegio Médico, estamos buscándola, así que nada, si los mimos no hablan, es verdad Valericio, los mimos no hablan, pero va a ser de, no va a ser de mimo, ok, ya chicos, muchas gracias, estamos en un nuevo Coronavivo, nos vemos, hasta luego.